¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer cuando contigo esté el cumpleaños? Cuando no puedas usarnos más tarde Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer cuando el invierno sea primavera? ¿Cuándo me quieras y yo no te quiera? ¿Cuándo ni el verbo se espera no fuera? ¿Qué vas a hacer cuando el invierno sea primavera luz? ¿Qué sirve sin fumar los besos invisibles? ¿Una moda es imposible? ¿Qué sirve? ¿Pa' qué no sirve? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se te cumpleaños? ¿Cuándo me quieras y yo no te quiera? ¿Cuándo ni el verbo se espera no fueres? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuándo te encuentres sola? ¿Cuándo me quieras y yo no te quiera? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer solita, sola, cuando despieres? ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras, como te quieras, cuando mi el pelo esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras, como te quieras, cuando mi el pelo esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando mi invierno sea primavera, como te quieras, cuando mi el pelo esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Gracias.